Saludos chabalones, vean lo que tenemos aquí, uno de palo de rosa con tapa de maple, maple quilted, vean nomás, que chulada Y eso que no hay suelo, ahorita ya está nublado, vean nomás, que chulada Vean nomás, es palo de rosa, vean nomás Que bonita está la rosa esta Vean nomás su brazo de maple Algo de primer nivel, chaval, o sea nomás El ha enchapado también está rosa Sí, está muy bonito de rosa, rosa, vean nomás Dale vuelta ahora sí de lejos Vean chabalones Aquí tenemos mucho maple quilted, para quien quiera maple quilted Tenemos para aventar para arriba maple quilted Demás que poco a poco los vamos haciendo A ver, martincito el sonido Por favor maestro Vamos a calar el sonido También un sonido muy rico Y eso que estas cosas salieron medio, sordonas A menos que chulada Hay de ocho valores Para quien quiera algo bonito Palo de rosa con maple quilted Algo chingo Está muy bonita la Gracias martincito, ahí estamos Sí A la orden Un puente muy elegante También un puente diferente, vean nomás Gracias chavalones, saludos ¡Suscríbete!